Me levanto de la cama tarde, que alegría otro día nace, es insolente sol. Es que yo creo que las épocas doradas del merengue, cuando uno veía la pantalla de la televisión y veía esa mujer así como con una boca expresiva, envidiada por Angelina Jolie. Y ella decía, Angelina Jolie decía, pero yo quiero ser como ella, yo me imagino esa envidia entre mujeres y cantando unas canciones así como ese cinturón. Es que yo escucho esto, la madre, en serio, yo escucho esta vaina y yo siento, uff. No, no, esto es una vaina como para enamorarme, yo me acuerdo, yo creo que las primeras noviecitas que yo tuyo le he dedicado a esta vaina, o no sé si ella que me lo dedicaba a ver a mí. Pero se le dedicó como a 20. No sé, sí también, bro. Pero no, no, en serio, es que tú escuchas esa voz. Es más, creo que yo recuerdo un cuadro, por ejemplo, enamorado de ella, viéndole en unas fiestas del mar allá en Santa Marta. Así, mirando así de arriba, cantando canciones como esta y como esta. A ver. Ay, no, vi. Está con nosotros, nada más y nada menos. Ay, Dios mío. Que Miriam Cruz, chica, la chica, la chica del galo. La original, ¿no? No, no, estamos hablando de cualquiera. No, 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 no. Miriam, Miriam, por favor, canta canta. Miriam, ¿cómo estás? Miriam, bienvenida a la ruta olímpica. Miriam. Viste que ella habla como canta. No, no, es que no te digo. No me vayas a invitar. No te voy a invitar. De frente no, pero cuando te vayas, Miriam, agárrate. Quiero lo tuyo. Miriam, bienvenida a la Ruta Olímpica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal te ha sentado el clima de Bogotá? Bueno, al principio como que medio mareadita, porque teníamos un rato que no venía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ustedes les dicen? Coroche. Eso, eso. Me dijeron que estás así. Pero feliz por el recibimiento, feliz por el trato y de verdad muy contenta. Y me ha ido muy bien con el clima de aquí. Pero yo quería hacer una introducción un poquito, un complemento a lo que ha hecho Iván Coche. Es que esta mujer que tenemos sentada a aquel lado es un ícono. No estoy diciendo que sea mayor porque además se ve divina. Ahí van a estar las fotos públicas. Muy joven, pero la voz principal no solamente de las chicas del Cannes, sino que realmente es una de las grandes estrellas en República Dominicana. Que nosotros la tengamos, la recordemos más, y sea para nosotros más recurrente la chica del Cannes. Esta señora aquí ha hecho hasta el papel de Evita en su país. Ha participado en la OTI por su país. O sea, pues... Ella es una top top. Así que hay tela de dónde cortar. Ok, perfecto. Yo soy fan de Medo Uno, seguido de Medo Uno. Pero qué día me fascinó. ¿De dónde es que es usted? Ay, Dios. El gordito viene cargado de chiles. No, yo tengo una pregunta. No, todavía no. No, no puedo. No, ahorita lo vengo, lo quiero que usted hable y demás. Pero necesito que Miriam, para despedir esa entrada, nos canta un pedacito esta cara. Te avista, ¿eh? Ay, Dios. Ya actualiza. Miriam, te ayudo con algo. Te ayudo con algo. ¡Ay! Viene el lanzamiento de Miriam. Es como esto que se llama mi sacudí. Así que prepárate. Ya te lo voy a presentar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Miriam? ¿Cómo dice? Miriam, esta Miriam. ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? ¿Es la canción? A ver si le cae. Es insolente el sol, se mete en cada rincón. A ver, ¿dónde va? Ah, pero mire, ella canta. Ahora ya lo que se enamoró. ¡Mireta! ¡Franco, se enamoró! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! O sea, Miriam Cruz es de dónde realmente. ¿Capital? República Dominicana. De República Dominicana. Es que Miriam Cruz tiene como esa mezcla, así que cuando uno llega a Miami y ve gente y dice, como cubano, eres puertorriqueña, ¿dónde eres tú? O sea, es el Caribe, la patria común del Caribe, papa. Oye, y tiene todavía ese... ¡Ah! ¡Bueno! Oye, Miriam, ven, qué chévere. Traes, traes ahora, ¿cuáles fueron tus éxitos que tú dices? Bueno, yo con las chicas de Carmen me sentí realizada con esta, 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 esta canción. ¿Qué dirías tú? Son tantas. Son muchas, muchas canciones que forman parte de mi repertorio hoy día. ¿Sí? Si yo hago una presentación y yo no puedo dejar a un lado pequeñas cosas. ¿Se la piden porque se la piden? Claro, besos callejeros. Vea, pues, cuando, cuando quiera. ¡Ya, pues, ya, ya! Para venir y despetar. No, no, o sea, que cuando quiera la puede cantar. Yo estoy hablando de lo mismo, que cuando quiera la puede cantar. Vale, otra, ¿qué otra canción? Esa cuena la cubana. La cubana, sí. ¿Zucaina? Zucaina, más aquí. Más acá en Colombia, ¿verdad? Y ahora traes un nuevo éxito. Así me sacudí. Me sacudí. ¿Verdad, pues? Tenía como un aire de animarín por ahí en el fondo. Uno, dos, tres, cuatro. Pasé mi lengua por mis heridas como leona para sanar. Limpié tus huellas, me sacudí. Sacándote de mí. Por de cuajo toda amargura que me hiciste sentir. Ya eres cero, no vales nada. Estúpido y feliz. Y te vienes a tocar. Oye. No te invito a pasar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes cuánto tenía yo que no he escuchado un merengue con ese goce seco de tambora? Oye, con ese viaje. ¡Guau! ¡Guau! Por eso he dejado, mi amor. ¡Súper buena! En esta relación, tú fuiste el periódico. Esto que viene ahora es muy de ustedes. ¿Eh? ¡Ya, ya, 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 ya. Oye, suena muy bueno eso Esto está a caballo, señoras y señores Muy rico ¿La nueva? Tu canción, claro Mira, es de mi autoría, oí Sí, ¿cómo dice? Me sacudí Para todas las mujeres Ahora lo presento yo, yo soy la Miriam de Olímpica ¿Cómo dice Miriam? Bueno, te voy a decir que la canción es mía Estoy a tuya Voy a presentar esta canción, me sacudí ¡Se metió! Para sanar Limpié tus huellas, me sacudí Sacándote de mí Borré de cuajo toda amargura Que me hiciste sentir Ya eres cero, no vales nada Estúpido y feliz Oh, tienes a tocar No te invito a pasar La torta se volteó Tu lado se quemó Mira a tu alrededor Lo nuestro se esfumó En esta relación Tú fuiste el perdedor Tú fuiste el perdedor En esta vuelta Te voy de frente Vete No quiero verte ¡Vete! No! ¡Vete! ¡Vete! Maestro Para que respete Llegó tu curu ¡Ganadio! ¡Es la compañía Emiliano Cruz en el jardín de la ruta, la ruta, la ruta olímpica! ¡Es la compañía Emiliano Cruz en el jardín de la ruta! ¡Esta es la ruta olímpica! ¡Es la compañía Emiliano Cruz! ¡Una versión del higuerón del Binomio de Oro! ¡El higuerón! El merengue y el vallenato siempre han sido super hermanos y llevados de la mano. ¿Cuántos vallenatos se han convertido en merengue? Y en este caso, ahí está el higuerón, ¿cierto Miriam? Sí, que lo grabé cuando Chicas del Cannes y ahora esta nueva versión. Que no pierde como su esencia. Oiga, pero bueno, no me va a dar el chisme ya casi finalizando Miriam. Miriam, hazme el favor. ¿Qué? ¿Nunca hubo una reconciliación así sea musical o amistosa con Wilfrido Vargas después de ese divorcio musical? ¡Qué cosa contigo, ah! Bueno, es que realmente... Bueno, estuvimos... Porque Dominicana sí es chiquita, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Wilfrido vive aquí. Ajá. Muy poco nosotros lo vemos. Entonces, cuando volví a reencontrarme con él fue para la celebración de mis 30 años. O sea, que ahí no hay nada. ¿Qué es lo tuyo? Pero se encontraron. No. Y él te dijo... ¡Ay, ay, ay! Él hizo un video como para presentar mi show. Y lo hizo de una manera bonita, magistral. No lo hemos visto, pero... Si te lo encuentras ahorita, ¿tú qué le dirías? No, pero... ¡Hola, cómo estás! ¡Hola, Wil! ¡Cuánto tiempo! Pero yo te voy a contar con dos. Ajá. Que no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, estamos contentos. Estamos contentos y hay mucha amistad de por mí. Me gusta mucho esa canción, Miriam. Te felicito. Gracias, mi compañero. Muy bonita. ¡Ay, gracias! ¡Qué impresionante! Yo quiero recordar una canción suya. ¿Cuál colocamos? Yo quiero cantar una... La Media María. La Media María. Esa es la que a mí me gusta. Vamos a buscar la Media María. Esta es la Alba Sile. A ver, mamacita, pero mientras tanto vamos también a colocar ese track de número uno que tengo por acá en el CD. A ver. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Me sacudí? ¡Ay, me sacudí! ¡Ay, me sacudí! Hagamos el grito a las dos del tiempo, Miriam. Tres, 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 uno. Tres, tres, uno. ¡Ay! Estúpido y feliz, oh, vienes a tocar, no te invito a pasar, la puerta se volvió, tu lado se quemó, mira a tu alrededor, lo nuestro se esfumó, en esta relación, tú fuiste el perdedor. Miriam Cruz ha estado con nosotros en la Ruta Olímpica esta tarde, está tu Dios Miriam, Miriam, muchas gracias por presentar la invitación, vale, a ustedes, bendiciones hasta que sobra, gracias, Miriam, por estar aquí, te vas a bajar a tu casa, puedes venir cuando quieras. Peluca, ¿qué le va a decir a Miriam Cruz a esta hora? Ágale peluca, mi amor, a ver, María, yo me siento muy feliz, y tengo un gran sentimiento. Que haya estado en el programa, Miriam, que es un gran talento. Se siente como allá en la gloria. La bella María Y la pasa bailando y gozando con tranquilidad Gozando con salsa y con dunas, pereja y jugalú Para arriba esa linda pareja que está enamorada ¡Me metió! ¡No! Tiene media María, media, media, que de ella Media María, media, media, media Media María, media, media, que de ella Y la pasa bailando y gozando con tranquilidad Gozando con salsa y con dulce, pereja y jugalú Para arriba esa linda pareja que está enamorada Ella tiene media María, media, 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 sa, 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 en la rodilla ¡No! 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 La 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 Mi María de la rodilla se la subía María ya venía, María está en fiesta Hay bastante, hay hombre Hay bastante, hay hombre Que media mi María de la rodilla se la subía María ya venía, María está en fiesta Hay bastante, hay hombre Hay bastante, hay hombre Que media